Para tocar la música fuerte, baila Música 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 que nos viene de Mulhouse, prestez, s'il vous plaît, una oreja attentive. Jacques, yo te llevo el micrón. Bueno, a todos. ¿Estáis en forma? ¿Estáis? Porque, auparavant, en esta escala de los amigos, el combate no es terminado. Entonces, hay que mantener la voz bonita. ¿Tú todos van a un? ¿No? ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? Ça fait partie de handicap invisible. Alors, moi je voudrais simplement remercier les organisateurs, les accompagnateurs, les chauffeurs, tous les bénévoles qui ont fait le trajet avec nous. Sans eux, rien n'était possible. Donc, c'est des gens qui nous accompagnent au quotidien. con todas las actividades, con todas las audícias. Entonces, nos vamos a des aplaudir. Gracias a ellos. Entonces, nosotros estamos en estos días, estamos en el proceso de gestión, desde hace 15 minutos... ... y desde hace 15 minutos. Bueno, fue una gran aventura de reconocer los hijos de convidados y motivados. Ahora, el comando de Pacino, nos vamos a reconocer la delegación. Vamos a ganar de la voz y de la gente. ¡Gracias! 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 Y a Jacques en 2012 y a Sophie. La parola es a tu. ¡Gracias! ¡Es bueno estar aquí! ¡Es bueno porque cuando París nos dioces, nos hicimos con la idea de caravanes, nos dijimos. ¡Gracias! 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 Porque no sirve a nada de decir entre nosotros. Nosotros nos hemos dicho, portamos el sur la paz pública. En Occitanie, nos hemos saído de la idea, nos hemos mobilizado. Es lo que hace la fuerza de nuestra asociación, nos hemos contribuido. Nos hemos organizado. Hay gente que han tomado un día de congés en su trabajo para venir aquí hoy y se hacer entendre. No creo que nos seamos completamente entendidos hoy, entonces hay que continuar. Ahora que se ha comenzado, no hay que se cerrarse. Tant que se no se ha terminado, no continuamos. Yo compto sobre todos. Partido, ha sido festivo. Nos hemos disfrutado, nos hemos disfrutado, nos hemos conocido, 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 nos hemos conocido de centenas de personas. Y eso, ha hecho al corazón también. Nos hemos conversado, nos hemos conversado, nos hemos conversado, y por qué nos hemos conocido, nos hemos conocido, nos hemos conocido del gobierno de Nicaragua, o tanto poco, o en reprensando a la izquierda lo que le da a la izquierda. No es posible. Entonces, si se puede, cuando ustedes se han retornado en su territorio, vamos a seguir. Vamos a reunirnos, vamos a organizarnos y nos reivindicamos y fortes. Porque a voz basa, no nos entendemos nunca. ¡Vale! ¡Buen día! ¡Buen día! Bueno, c'était Sophie Trillet de Toulouse. Y ahora, yo voy a llamar a dos otras personas. ¡Gontran Liu, que se pueda preparar aquí, en la tente a côté. ¡Bertran Liu, Hélène Valentin Dulac, que se les vio a proximidad de la tente. ¡Je voudrais aussi que Stéphanie Simon, dimanche, se prépare. ¡Éric Covalois, de Vir, dans le Calvados, se prépare également. ¡Puiste que nous avons donc ces 6 representantes qui ont été nommées para poder hablar a la tribune! ¡Sus! 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 Yo tengo un último tiempo, para agradecer la COVID. Y nos da problemáticos garde algunas gente. ¡Gracias! ¡Bertran mm ! ¡Oh, presque! Esc thoughtGo ¡Es de ver la plus! ¡No, Gre.